Quisiera invitar a un amigo para cantar una canción criolla Pero esta canción trata de un pata que está más aguantado que el perro en techo Esta canción se llama Camila Trata la historia de un pata que regresa después de tiempo a su casa Porque se fue a trabajar al extranjero, a la mina, a lo que tú quieras Y pues a él no le importa si lo han extrañado, él quiere desjogarse Pero lo malo es que llega, o sea, sale más o menos como yo y regresa como él Entonces su esposa se asusta un poco A ver, prueba el sonido Esta canción se llama Camila, vamos a ver La chica lo recibe, más o menos así Con una lágrima en tus ojos Me recibes a llegar y ahí afuera la distancia Se acaba de acortar y yo he cambiado un poco Hasta mi forma de amar No te pido espejos ni mentiras Recuperemos la inocencia perdida Perdiéndome entre tus labios, en tus pechos y en tus labios En el centro de tus ojos Y no me digas que me amas, demuéstramelo en la cama Que no hay miedo, no hay dolor Porque no hay miedo, no hay dolor Y cuando el pato regresa medio federal La chica se asusta un poco y entonces el chico le dice Lo sigue Mírame despacio a contra luz Mi rostro está en el medio de toda tu conmoción El primer impacto nunca es bueno Y tú me miras siempre de costado Para ver el mejor lado de mi voz En medio de tu voz Y no quiero dibujarte ni paisajes con mil mares Solo quiero desnudarte en mi colchón Y no me digas que me extrañas Que no tienes más remedio que despertar en las mañanas Y acordarte de mi piel Y yo tengo más excusas que besarte a quemar ropa Divisar entre tus ropas las pasiones que dejé Y dejé para ti Y no me digas que me amas, demuéstramelo en la cama Que no hay miedo, no hay dolor Y no miremos cicatrices Recuerda bien las raíces Que hizo fuerte a nuestro amor Y no me digas que me amas Gracias Cuando ustedes vean Si alguien quiere saber la página se acerca No mordemos Chau